Yo soy cuequera Y soy cuequera todo el año ¿Habemos cuequeros por aquí o no? ¿Sí? Ya muy bien Pero esta es una cueca para escuchar O también se puede bailar Pero es una cueca de amor Nace en pandemia cuando nos dijeron Que la distancia era sana Miren que hueón Pero no Y así nace con esta receta Bueno, yo durante la pandemia Tuvimos que hacer varios emprendimientos Le hice hartas cosas Y por ahí entre medio conocí a este caballero Pero No hay pandemia que por bien no ven ¿Qué emprendimientos? Nooo En la medida de lo posible En la medida de lo posible, ¿cierto? No, no, no Tengo que hablar con la tonka primero Para que me deje Me deje el permiso Tengo que entregarle un par de relojes Con eso Que nos diga a qué hora nos podemos ver Bueno, uno de los emprendimientos que yo hice El que compraba aquí el caballero de repente Era hacer pan Yo hacía pan Entonces Empecé a echar de menos el pan El pan de mi abuela Que no la vi por mucho tiempo El pan de mi padre Que también hacía pan El pan de Dios No, ese no El pan is caritatis Bueno, y así nace esta receta Para amasar las distancias Harina y agua Para leudar la añoranza Silencio, caricia Para morder el deseo Aferrar los recuerdos a la masa Y al terminar siempre Levantar la mirada No apresurar su reposo Pues el tiempo sabe sus leudas Para quedarse en cada poro Como la piel cuando besa Estoy con el alma en cueros Me marchita a la distancia La piel de hambre Me marchita a la distancia La piel de hambre Quisiera ser pajarillo Arrimaba tu ventana La piel de hambre Estoy con el alma en cueros La piel de hambre El frío anda rondando Se me hace nudo Sin tu paz Sin tu abrazo Invierno crudo La piel de hambre El frío anda rondando Se me hace nudo La piel de hambre Invierno crudo Si voy deshojando Las carencias fatales Es que voy cargando La piel del hambre Por tu piel y tu encanto De hambre picanto El frío anda rondando 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 Se me hace nudo